Lo único consistente en las encuestas es Trump. Mis oponentes suben y bajan como yoyos, pero yo he estado arriba por mucho tiempo y espero estar así por un largo tiempo. Yo leo muchos informes falsos. He visto un par de ellos en los periódicos de hoy que dicen, oh bueno, cuando Donald Trump se canse de hacer esas cosas. Él está haciéndolo muy bien, es líder en todas las encuestas, pero en algún momento él llegará a... Yo no voy a ninguna parte, no estoy haciendo esto por mi salud. Estoy haciendo esto para hacer de América una nación grande otra vez. El señor Trump claramente tiene talento, no se puede negar eso. Ha ganado mucha gente que está muy enojada al ver que Washington no está funcionando. Él ha dado un pequeño golpe con eso. Yo respeto mucho a las personas que se sienten de esa manera, pero cuando la gente mira el récord de Trump, no tiene un récord conservador. Cuando vi a Jeb Bush hace una semana decir que no se puede financiar los problemas de salud de las mujeres, pensé que era terrible. Él dijo que no estaba seguro de que necesitáramos 500 millones de dólares para los problemas de salud de las mujeres. Su campaña más tarde dijo que se equivocó al decir eso, pero yo lo vi hacer en la declaración. ¿Cómo se puede equivocar así sobre ese tema? Jeb Bush es una persona de muy baja energía. Tiene muy poca energía, lo cual está bien. Es bueno para alguien que quiere vivir una larga vida, pero él es una persona de baja energía. Bueno, ya empezaron a dispararse al cuello Jeb Bush y Donald Trump. Es otro capítulo de esta larga saga. Imagínense ustedes con más de 500 y tantos días por delante para las elecciones. Tenemos esta noche a Helen Aguirre Ferré, asesora de la campaña de Jeb Bush. Muchas gracias, Helen. Gracias a ti. Y tenemos a Raúl Martínez, exalcalde de Jaya Lía, analista político-demócrata. Muchas gracias. Vamos a ver las encuestas, la más reciente, la de hoy, la de Quinnipiac, del 20 de agosto. Aquí tenemos para la nominación presidencial republicana. Ahora vamos a cosas interesantes dentro del plano de las especulaciones. Si la carrera presidencial fuera entre Trump y Clinton en la Florida, Trump le gana 43 a 41 a Hillary Clinton en la Florida. Si fuera entre, en la Florida todo esto, entre Trump y Biden, Biden le gana 45 a 42 a Trump. Otra encuesta, las aspiraciones presidenciales si fueran Clinton en la Florida, 37%, Bush 36% es un empate, Trump 19%. Esa sería si participaran ellos tres. Entonces, en la Florida vemos, incluyendo a Marco Rubio y a Hillary Clinton, si fuera Bush contra Clinton, 49 a 38. Aquí lo estamos viendo. Y Rubio 51 a 39. O sea, los números de la señora Clinton no varían prácticamente, pero el de Marco Rubio sí 51 y Bush 49. Esos grandes rasgos son escenarios posibles con los que Quinnipiac ha hecho esta encuesta. Helen Aguirre, ¿a dónde va todo esto con este nuevo capítulo entre Bush y Donald Trump? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que Donald Trump teme la candidatura de Jeb Bush y él acostumbra atacar al quien le hace sombra. Ahora, ciertamente estamos viendo que los números de Jeb Bush van subiendo lentamente, no tan rápido como a mí me hubiese gustado, pero es lo que tiene el gobernador pautado porque está haciendo todo lo posible para ganar voto por voto. Porque a pesar de que él tiene un récord conservador exitoso que se ha demostrado, hechos y no palabras, particularmente en el estado de la Florida, hay personas que quieren mirar a todos los candidatos. Uno habla y mira mucho de Donald Trump. Y yo no te digo que los números de Donald Trump son insignificativos, pero lo que sí quiero recordar es que hay más de un 75% de los votantes republicanos que están eligiendo a otro candidato que no sea Donald Trump. Sí, pero las encuestas no se ven así, se ven cada candidato individual. Donald Trump sigue con un consistente 25, 26, 24%. ¿Por qué? Con todo lo que ha dicho y todo lo que ha dicho. Pero lo que te quiero decir es que con ese 25%, regreso a mi punto, 75% está optando por otro candidato. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que a estas alturas la gente no está enfocando claramente, no es el día que uno dice, hoy es el día que tú vas a la urna, ¿por quién verdaderamente vas a votar? Yo creo que la gente lo que está diciendo es que estamos descontentos, el país como está, está muy dividido, la administración que prometió tanto nos ha dejado muy frustrados, los hispanos en particular han padecido mucho de esta economía que ha ayudado a algunos, pero muy pocos de ellos hispanos, y realmente se sienten desencantados. Yo creo que es una protesta en contra de lo que estamos viviendo actualmente. Raúl Martínez, el fenómeno Trump, ¿cómo afecta o no al sistema político? Hablando ya más allá de demócratas y republicanos. Mira, Oscar, fíjate, yo como demócrata quisiera estar contento de lo que está pasando, porque basado en lo que está diciendo Hillary, quiere decir que el 90% o el 80 y pico por ciento no quieren a Bush tampoco, si vas a tomar ese conteo. Si Trump tiene un 21, hay un 79 que no lo quiere, pero si Bush tiene un 13, pues entonces hay un 87 que no lo quiere. Vamos a quitarnos de eso. Yo creo que lo que está pasando con Trump es algo que va en contra de la democracia, del sistema electoral. Tú puedes tener una pelea en su border o en Jallalía para la alcaldía, las boleteras, que si Felipito habló de Carlos Hernández, todas esas cosas, no está bien, pero bueno, puede pasar. Pero cuando tú lo llevas a nivel presidencial al hombre o mujer que va a representar al poder más grande del mundo y tener que pasar por este circo, es bochornoso en nuestra comunidad. Y como esto es una campaña mediática, Trump está haciendo con los medios lo que le da la gana. Tú ves los programas de televisión de los domingos donde a todo el mundo lo obligan a ir al set, en el mismo Nueva York, porque uno está en California y el otro está en Nueva York. Él se siente en su casa, nadie está viendo si le están dando las respuestas, él está diciendo las barbaridades que quiera, él se para en cualquier lugar y dice cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Si tú te pones a leer, y un artículo que me acabo de leer, y es como el tercer artículo que me leo, sobre el fenómeno de Trump, te dicen, es una creación de lo que el Partido Republicano se reía de lo que hacían contra otros candidatos, ahora es una cuestión más seria. Y la otra cosa, perdona Jelen, perdona. Y la otra cosa que lo habíamos hablado aquí hace ya, creo que un par de semanas atrás, y Jelen me dijo, no, eso no fue así. El problema es cuando Trump habla de los mexicanos, y yo traje el artículo con los días, Rampol se demoró 17 días en contestar algo de eso. Bobillindal 19, Chris Christie 20, Rick Santoro 19, pero Jeff Bush 14 días porque nadie quería contestarle que lo que estaba hablando de los mexicanos era impropio, era indebido, era de todo. Entonces, ahí ellos, por querer coger a esta gente, a ese 20% de la gente abnegada, ellos dejaron que Trump llegara al punto que está llegando. Vamos a escuchar, para escucharlos a ustedes, lo que le dijo a Chris Cuomo en el día de ayer Donald Trump. La enmienda 14 es muy cuestionable en cuanto a si alguien puede o no venir a tener un bebé, y de inmediato ese bebé es un ciudadano, ¿ok? Enmendarlo es un acuerdo demasiado grande que va a tomar dos términos. Creo que estaría en ese momento en mi segundo mandato o de mi octavo año, suponiendo que todo transcurra sin problemas. Yo creo que se puede ganar legalmente. No se puede permitir que la gente solo cruce la frontera para dar a luz. Hay personas en la frontera que un día cruzan y tienen un bebé, y ahora, de repente, se supone que debemos pagar al bebé, su atención médica, la seguridad social. Ellos no son indocumentados. Yo no uso esa palabra. Ellos son inmigrantes ilegales. Ellos entran ilegalmente. Algunos son gente maravillosa y han estado aquí por un tiempo, pero tienen que irse. Tienen que salir. Otro tema. Quieren modificar la Constitución. Ahora el tema del término Anchor Baby, a lo cual reaccionó también Jeb Bush. Pero qué ironía, aunque no es el tema del programa de esta noche, que se esté criticando que los latinoamericanos vengan a dar a luz aquí, y no se quiere criticar a los haitianos que van a dar a luz a la República Dominicana en un 80%. Así son las cosas de la política. Un detalle. Una de las cosas que le quería decir a Raúl, que cuando Donald Trump lastima el buen nombre de los mexicanos y de los indocumentados, Jeb Bush, por todos los días que él estuvo haciendo campaña, los medios de información no le hicieron nunca la pregunta, ¿qué piensa usted? La primera vez que él contesta esa pregunta es porque está en un town hall en Nevada y alguien le pregunta, ¿qué piensa usted de lo que dijo? Ahí nadie, nadie, nadie le hizo caso a lo que dijo Donald Trump. ¿Y por qué? Primero porque Donald Trump es una persona que dice tantas cosas que no le puedes hacer caso a todo lo que dice, pero Raúl... Pero es el insulto a la familia. Pero espérate, pero... Mira, yo te respeto a ti, Raúl. Yo sé, yo sé. Y acuérdate que habíamos acordado que nos íbamos a respetar. Yo sé, pero... Pero yo me van a decir a mí, pero me van a decir... Pero me van a decir a mí, pero me van a... ¡Aterriza! Apenas he comenzado, chico. ¡Aterriza! Pero imagínate que alguien nos diga a nosotros que Jeb Bush no sienta dolor por la ofensa que le han hecho a la esposa y además que Trump fue muy directo en un tweet con Columba y fue sumamente ofensivo. ¿Por qué utilizó el término Anchor Babies? Jeb Bush utilizó porque estaba explicando que... Porque no existe terminología, no existe palabra, no existe frase para ese término de las personas que vienen aquí a propósito para dar a luz, para que entonces puedan permanecer en el país. Hijos de indocumentados. Hijos de indocumentados. Entonces, en inglés dicen Anchor Babies. Distinto a los que hacen el turismo de la maternidad, que es otro tema. Pero no existe, y si existe la palabra yo no lo conozco, pero se refiere a uno a Anchor Babies. Mira, primeramente, vamos a ir por fecha, porque aquí las cosas blanco y negro son blanco y negro. Él anuncia junio 16, Univision el día 25 rompe con él. Y ahí empieza, donde todo el mundo se da cuenta que había que pararlo. Se está refiriendo a Donald Trump. A Donald Trump cuando él hace el anuncio de los mexicanos. Jeb Bush se metió 14 días en hacerlo. Él inmediatamente no reaccionó. La otra cosa es que si tú miras, Anchor Babies es un insulto contra las personas que nacen aquí. Le podría haber dicho niño, babies, le podría haber dicho americano, porque nacido aquí de acuerdo a la 14 enmienda, hay que mirar por qué se hizo la 14 enmienda, era para que las personas de color y los indios fueran considerados americanos. Porque hasta ese momento no eran considerados americanos. Entonces, ahora quieren cambiarlo porque Trump decidió que él va a cambiar la constitución, que él tiene los abogados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Trump dice, hay abogados que no están a favor de esto, pero yo tengo abogados que dicen que sí. Chicos, nombra a los abogados y ve a la corte. Pero nadie lo pone en la precisa, nadie lo precisa. Otro tema. Pero yo tengo un segundo y toca. Cuando él dice, ¿de dónde usted aprende? Mira qué interesante. De los problemas de ser comandante en jefe. O de los programas de televisión. Usted trae generales aquí, usted trae gente y de ahí aprendo yo de esto. Hablemos de fechas. Eso es un bochorno. Hablemos de fechas. 18 de agosto, la opinión, que no es un diario en Los Ángeles, que es republicana. Jeb Bush se opone a quitar nacionalidad a hijos de indocumentados. Jeb Bush apoya la enmienda 14 y hasta no solo. Yo creo que hay que explicarle a Donald Trump que la Corte Suprema ha dictaminado sobre la validez de esto ya en sí. O sea, el hecho de que lo que es Donald Trump es un demagogo y para las personas que quieren un mesías o alguien que solucione rápidamente y fácilmente, eso les puede resolver. Pero yo estoy de acuerdo con Raúl en que lastima el proceso. Vamos a la otra, al otro gran tema. El tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Cómo Hillary Clinton ha ido bajando en las encuestas, en todas las encuestas. Y ese alto negativo que tiene, ese alto nivel de rechazo y en la pregunta de su falta de honestidad es altísima. ¿Por qué, Raúl? Oscar, es muy simple. Tú tienes 18 candidatos republicanos que la mencionan a ella continuamente. Eso es en contra. Tú la tienes en los periódicos, todo el mundo está analizando. Ejemplo, tienen ahora 350.000 que están investigando. Ella ha dicho, y hasta ahora no se ha podido comprobar absolutamente nada, aunque están dando información poquito a poco. Están diciendo de que ella sabía que eso estaba marcado top secret. No estaban marcados. Pero si a la oficina de ella mandaron algo y ella lo mandó para otro lado y no estaba marcado, eso no es culpa de ella. Que ahora quieran recategorizar algunos de los IMEAS o lo que están diciendo es, bueno, es que tomaron parte de uno que era clasificado y otro que era clasificado para hacer una posición. Tenemos que escuchar la opinión de Hillary porque se nos acabó el tiempo. Mira, yo creo que es increíble pensar que el partido republicano, estos 17 candidatos, son los responsables por la cual el FBI esté investigando a la ex secretaria de Estado. El hecho de que los números desfavorables de ella sigan aumentando y que la gente crea que es una mujer deshonesta, es porque posiblemente ella sea una mujer deshonesta. Y hay buenos motivos por la cual. Los Clintons siempre están involucrados en todo lo que tiene que ver un pleito legal. Qué pena. Vamos a seguir con eso. Gracias. No, no, seguro. Pueden contestar eso a ella. Gracias. No mencionó el nombre Hillary, pero lo tenía en la mente. Al regresar desde México, testimonios y denuncias de cómo extorsionan a los cubanos que pasan por su territorio.